Al son de una banda en vivo y con mucho color, el estadio de los Dodgers celebró la noche de la herencia mexicana. Cientos de aficionados al béisbol vistieron con orgullo sus camisetas con los colores de la bandera mexicana, expresando así su orgullo por representar a su país y el legado que esta comunidad ha dejado aquí en los Estados Unidos. Pues me siento muy orgulloso porque todo empezó desde que Fernando Valenzuela llegó aquí a jalar a los latinos a este estadio. Imagínense ahora cómo me puedo sentir yo siendo mexicano. Para todos los latinos es un orgullo. Y luego los Dodgers, que somos fanáticos. El encuentro entre los aficionados finalizó con un emocionante juego entre los Dodgers de Los Ángeles, que alzaron 8 a 2 contra los Marlins. ¿Qué le parece? Gracias. 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 Gracias.